Yo era aquel niño raro que se quedaba callado por no sentirse el guay Y tú quizás serás igual y no será para tanto esa primera soledad No sé, si en otra realidad también hemos coincidido por casualidad No sé, si en otra realidad también bailamos juntos en nuestro piso de dance Tú tienes un poco de mí Y yo que tengo un poco de ti Tú tienes un poco de mí Y yo que tengo un poco de ti Tú, tú hablas demasiado Aunque me veas cansado O si te sientes feliz Y yo, sigo siendo complicado No acierto con los regalos Ni soy un gran bailarín No sé, si en otra realidad También hemos coincidido por casualidad No sé, si en otra realidad también bailamos juntos en nuestro piso de dance Tú tienes un poco de mí Y yo que tengo un poco de ti Tú tienes un poco de mí Y yo que tengo un poco de ti No sé, si en otra realidad también bailamos juntos en nuestro piso de dance Tú tienes un poco de mí Y yo, yo tengo un poco de ti